Música Bienvenidos a otro programa de InfoCertec TV InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel Empresa Liden Soluciones de Código Abierto para la Gestión Empresarial 5 de abril de 2009 Tenemos varias noticias para comentarles Una de ellas es una mala noticia En donde la empresa de Cupertino Apple Estaría despidiendo 1.600 empleados Y esto, digamos, está relacionado a lo que serían las ganancias Que la empresa ha tenido, digamos, en todo este tiempo En donde tuvo una reducción Si comparamos, digamos, el trimestre anterior Viernes 25 de abril de 2009 Como siempre, tratando de informarles Y contarles todo lo que está aconteciendo a nivel tecnológico en todo el mundo Tenemos noticias buenas, noticias malas Una de ellas, una noticia mala Es que la empresa de Cupertino Apple Está despidiendo 1.600 trabajadores Digamos, el problema por el cual lo está haciendo Es que ha tenido una baja de 7.1 millones de dólares A 5.9 a comparación de lo que fue el año pasado Y estamos hablando de que la empresa ha apostado muy fuerte En lo que son tiendas en sí En general, los iTunes Store O los Store directamente Y bueno, a pesar de que ha, digamos Abrió 45 nuevos locales El Apple Store No ha generado las ganancias Que supuestamente estaban pensadas Para este año Así que bueno, no sé qué decirles con esa noticia Es muy mala Pero bueno, así es la situación Y bueno, tampoco tenemos que dejar de pensar Que tenemos, digamos, una crisis mundial muy fuerte La cual también llevó a que Sun Microsystems Fuese comprada por Oracle Y estábamos hablando de Estábamos hablando toda esta semana Del posible problema que podía llegar a tener La base de datos tan clásica de Sun Como es MySQL, ¿no? Y su versión 5.4 La cuestión es que Uno de los responsables de la división MySQL Salió a hablar de que Bueno, se va a encontrar la versión 5.1 Ya está la primer preview de la misma Con lo cual Tiene un montón de beneficios A nivel de tecnología A nivel de velocidad Y está mucho más optimizada Y no solamente eso Sino que están hablando Que la versión 6.0 Estaría saliendo el próximo año Con muchos más beneficios Y otro motor nuevo de datos Y con lo cual Si uno pensaba que La base de datos MySQL Iba a ser cerrada Completamente por Oracle Por cuestiones clásicas Y cuestiones que ha pasado En determinadas cantidades de empresas Por compras de divisiones De un lado a otro Empresas directamente Bueno, el caso es que acá Al parecer no va a pasar Y siguen apostando a MySQL Y claro, porque Tenemos que pensar Que MySQL está pensado Para, digamos Todo lo que es Proyectos de software libre Lo que son hosting Data center Y ese tipo de lugares Y Oracle está pensado Para algo más business Y no tanto para esto Eso no quita Que MySQL No esté siendo Podido ser Utilizada Para el sector Corporativo De hecho Hay muchas empresas Que lo utilizan Y lo utilizan De una forma Muy muy buena Pero bueno La cuestión es que Esto era lo que se abarajaba Y lo que se venía hablando Tenemos una noticia Desde Estados Unidos Unidos, perdón En donde Obama Al final lo dejan Utilizar su Blackberry Sí, así es La NSA dijo Bueno, le vamos a proveer Una Blackberry A Obama Que es fanático Del equipo ese Y bueno Lo vamos a modificar Con todos los controles De seguridad Para que el mismo No tenga ningún problema Y que la seguridad De Estado No esté afectada En ningún punto Bueno, yo realmente No sé qué decir Con todo esto El modelo Blackberry Es el 8830 Y bueno Tiene una tecnología De Securities Boss De Genesis Key Y bueno Que El cual convierte Cualquier dispositivo Un poquitito más seguro Por lo menos Eso es lo que dicen ¿No? En el día de ayer Bien tarde Grabé un video especial De Digamos ¿Qué es el FliSol? ¿No? El FliSol Del Festival de Instalación Latinoamericano Que se está desarrollando mañana Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué es el FliSol? Y un poquitito Contarles a todos ustedes ¿Qué beneficios pueden tener Acercarse A cualquier lugar Que se esté realizando? Así que Veanlo Está en Infosart.com.ar Y también No se olviden De ingresar a FliSol.net Y poder ver Cuál es el lugar Más cercano A su domicilio Y en su país Su localidad Ciudad O lo que sea Para poder Asistir Y escuchar un poquitito Que es lo que está pasando Tenemos ahora Otra noticia Digamos Media fea Del lado de Microsoft En donde Microsoft reconoce Que cayeron sus beneficios Por primera vez En 23 años Bueno Esto más o menos Se está hablando De unos ingresos netos De un 32% Y las ventas Cayeron en un 6% ¿Por qué pasa esto? Lo más Ilógico Se puede llegar a decir Que viene Por el lado De las netbooks Porque si bien Microsoft tiene políticas Como en países De Latinoamérica Por ejemplo Argentina Donde está regalando Licencias para las netbooks Para que no le utilicen Geneo Linux En las mismas Las mismas netbooks Son quienes Le sacan Ese porcentaje De mercado O sea que bueno Hay que pensarlo A veces jugar De forma Entre comillas Sucia Termina jugando En contra O sea La empresa Termina jugando En contra Con una pérdida De ganancias Que bueno Que digamos De cierta manera Es lo que Lo que termina pasando Siempre Nuevo beta De Snow Leopard Es una La nueva beta De Mac OS 10.0 Snow Leopard Ya está Entre los desarrolladores Quienes han comenzado La descarga De esta beta Con el identificativo 10A335 Que llega Solo 3 semanas Después De la última versión Lo que demuestra Que claramente Apple está Con todas las pilas Desde su sistema operativo ¿No? Obviamente No desde Digamos De todo lo que fue Digamos Que va a ser Respidos Y un montón de cosas Yo creo que la política De Apple Está cambiando Yo no sé Si está cambiando Para bien Para mal O sea Me gustaría un poquitito Conocer los comentarios De ustedes Si es buena La política Es mala Pero vemos Que tenemos Dos grandes Ponentes Que son Por un lado Microsoft Y por el otro lado Apple Y los dos Están cambiando Su forma de trabajar Su forma de comercializar Los productos Y bueno De esta forma Es como que Están generando Ciertos problemas Y bueno De hecho Están sufriendo Pérdidas Las dos empresas Tanto una como la otra En cuestiones Que antes Eran dueños Del mercado Así que Bueno Eso es todo por hoy Recuerden entrar A Flissol.net Buscar el lugar Más cercano A su casa Y acercarse Mañana A poder Ver Escuchar O participar Directamente En cualquier Festival de instalación Las charlas Cursos Totalmente gratuito Ya lo comenté ayer No voy a hablar De vuelta lo mismo Y bueno Vean el video Un poquitito Para que escuchen De que se trata Y bueno Puedan también Participar Así que Esto es todo por hoy Nos estaremos escuchando Si Dios quiere El lunes Chau